Hola curiosas y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar, donde se cuenta la historia de otra forma. Desde que Roma conquistó Grecia, y asimiló como suyo también, el extraordinario legado cultural de esta, también comenzó a valorar el teatro, como una forma natural de expresión ciudadana. E incluso, un romano es considerado, uno de los mejores actores de la historia. ¿Queréis saber más? ¡Acompáñanos! INTRO En la Antigua Roma, sus habitantes, tenían una manera de liberarse, temporalmente, del penoso o no tan penoso día a día, que tenían. Lo hacían con el teatro, con las vicisitudes o banalidades, de un grupo de actores, dispuestos, a distraer al público, con sus interpretaciones, que por cierto, no eran nada valoradas. Pensad, que ser actor en la Antigua Roma, era una de las profesiones, más denigrantes de la época. Y aunque las cosas han cambiado, y mucho, sobre todo por el prestigio y el caché, de muchos actores, desde aquella época, hasta nuestros días, nadie ha podido igualar, ni durante tiempo. Tanto tiempo, el arte, del emperador, Tiberio, Claudio, César Augusto, Germánico. Incluso, ni Neymar, en el último mundial. Y es que Claudio, era famoso por interpretar, un papel durante toda su vida. El papel de tonto. Por cierto, os recomiendo la novela, Yo Claudio, de Robert Graves. Vamos al lío. Claudio, era miembro de la dinastía Julio Claudia, la que daría a los primeros cinco emperadores de Roma, emparentados por Julio César. Aunque Claudio, era diferente. Claudio, fue apartado, desde niño, de cualquier puesto de responsabilidad, por sus evidentes taras físicas. Era cojo, tartamudo, y además, tenía supuestas taras mentales. Incluso Antonia, su propia madre, se servía de él, para proferir insultos. La tía decía, eres más tonto que mi pobre Claudio. En fin, esta colección de taras, las evidentes y las supuestas, le permitieron vivir al joven Claudio, alejado de las intrigas de Palacio. Y en cambio, aprovechaba el tiempo, para escribir su propia biografía, estudiar matemáticas, gramáticas, geometría, medicina e historia, además de aprender griego. Y como no, practicar sus dos grandes pasiones, beber vino y perseguir cualquier falda que se moviese a su alrededor. Las mujeres, le volvían loco. Ya veis, de tonto, no tenía un pelo. Ya en su adolescencia, algunos cercanos a él, comenzaron a vislumbrar ciertos brotes verdes de lucidez, que Claudio, rápidamente, se encargó de arrancar de raíz. Y es que a él, le iba muy, pero que muy bien, ese papel. Pero todo cambiaría el 24 de enero del 41, cuando su sobrino, el emperador Calígula, fue asesinado por la guardia pretoriana, en un complot, en el que también estaban implicados, varios senadores. Si Claudio estuvo al corriente, incluso lideró esta trama, se desmontarían los relatos tradicionales, que los sitúan escondidos, detrás de una cortina, mientras los pretorianos buscaban a los miembros de la familia imperial. Los buscaban para asesinarlos. Así que, y con vuestro permiso, me quedaré con la versión tradicional, y creeré, que lo encontraron escondido, detrás de las cortinas, y los pretorianos, lo nombraron emperador, para tener en sus manos, un personaje débil, y al que manejar a su antojo. Pero claro, graso error. Claudio, había interpretado a la perfección, y a las pruebas, me remito, un papel, durante 50 años. El papel de tontito. Pero mirad lo que dijo, la primera vez, que entró en el Senado. Ya sé, que me consideráis, un pobre necio, pero no lo soy. He fingido serlo, y por eso, hoy, estoy aquí. Esas, fueron sus primeras palabras, ante el Senado. Eso sí, antes de pronunciarlas, se había asegurado, el apoyo de la guardia pretoriana, con una buena gratificación. Y, lógicamente, había ordenado ejecutar, a los asesinos de su sobrino. Y es que, claro, no está bien, eso de matar emperadores. Sus primeras medidas, fueron encaminadas, en mendar, todas las locuras de Calígula, derogando las leyes de su sobrino, y eligiendo, para los puestos relevantes de la administración, a los más preparados, para cada puesto. Algo lógico, pero que a reyes, emperadores y políticos actuales, cuesta de entender. Y de esta manera, aparcando a un lado, a un Senado, corruptible y caprichoso. También demostró ser, un administrador capaz, y un gran promotor, de obras públicas. Por ejemplo, dos nuevos acueductos, el Aqua Claudia, y el Anio Nobus. Además, de un nuevo puerto, la desembocadura del Tíber, al norte de Ostia, también, amplió la red de calzadas, y muchas cosas más. También sabía, que debía ganarse al pueblo, y lo hizo, suprimiendo, o reduciendo, algunos impuestos, que grababan, bienes de primera necesidad, e incluso, aumentando, la superficie cultivable de tierra. En este caso, desecando, el lago Fusino. Aprovechando, tan magna obra, y antes de completarla, decidió, regalarle al pueblo, un espectáculo inolvidable. Ya sabéis, aquello de Panem Etzirquenses, que escribió el poeta juvenal. El espectáculo de Claudio, fue sufragar, una naumaquia, en el lago Fusino. Las naumaquia, eran recreaciones de batallas navales, que encantaban a la plebe. En ella, tomaban parte diversas naves, magníficamente equipadas, aunque, de tamaño inferior, al de las naves reales. Pero, si llenas de gente, que maniobraban con ellas, y que luchaban, y saltaban de una a otra. Las naumaquias, que se iniciaron en tiempos de César, si bien tuvieron una existencia breve, pues no existen referencias significativas, de su realización, más allá del siglo I a.C., no eran sólo espectáculos sangrientos, que lo eran. A menudo, reproducían auténticas batallas navales célebres, generalmente, de la historia de Grecia. Por cierto, en ese espectáculo, organizado por Claudio, fue la primera y única vez, que en Roma se escuchó, Morituri te salutan. Los que van a morir, te saludan. Pero, ¿qué era lo único que le faltaba a Claudio? Pues bien, la gloria militar. Y, al igual que hiciera Crasso, en el 53 a.C., cuando buscó esa gloria militar, en Cartae, enfrentándose a los partos de Surena, Claudio, lo hizo partiendo al frente de su ejército, para conquistar Britania. En ese momento, nadie daba un duro por aquel aprendiz de héroe. Otro era declarado inútil para la carrera militar. Pero Claudio, consciente de sus limitaciones, y de su nula capacidad para dirigir un ejército, supo delegar en su mejor general, Aulo Placcio, para conseguir un gran triunfo, y la captura de Carataco, el líder de la resistencia britana, al que Claudio indultó. Pero cuando ya lo tenía todo, llegaría a su final. Y lo hizo, vía una de sus aficiones, las mujeres. Según nos cuenta, su etonio, tuvo una gran pasión por las mujeres, pero ningún interés por los hombres. Por cierto, algo inusual para la época y su ADN, y llegó a casarse en cinco ocasiones. Livia Medulina, que falleció súbitamente el día de la boda, Plausia, Elia Petina, la famosa Mesalina, y su sobrina Agrippina, que fue su perdición. Además, esta última venía con premio, su hijo Nerón, con otro hombre. Agrippina supo manejar a su marido, para que adoptase a Nerón y lo nombrase sucesor, incluso dejando de lado a su propio hijo, llamado Británico, que era de su anterior matrimonio con Mesalina, y que adoptó el sobrenombre de la batalla que ganó su padre. En fin, que cuando la relación entre Claudio y Agrippina, comenzó a deteriorarse, ésta temió por la sucesión de Nerón, y decidió actuar. Siguiendo los consejos de su envenenadora particular, llamada Locusta, Agrippina logró colar a Manita phalloides, que eran unas plantas venenosas, en un plato de setas, que el emperador se disponía a comer, y que el catador oficial, tuvo la suerte de no probar. Claudio sí que comió estas setas, y fallecería en el año 54, sin modificar el nombramiento de Nerón, como sucesor. Y así es como murió, uno de los mejores actores de la historia. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido? Me lo podéis poner en los comentarios. Y nada, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán, y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias!